Es el Día Mundial del Medio Ambiente y en Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó el arranque de la campaña Reforestando Guerrero y la iniciativa social Regista y Adopta un Árbol donde la meta es de plantar al menos 500 mil árboles en la zona urbana de este municipio tras los efectos del huracán Otis. Por eso hoy convocamos a este gran ejercicio de responsabilidad social para unirnos en una sola voz y en un solo esfuerzo por el renacer natural de este parque y por supuesto por el reverdecimiento de todo guerrero. Vamos a demostrar que no hay reto tan grande, que no hay grandes dificultades cuando se puede trabajar en unidad. En el Parque Papagayo, lugar del arranque de la campaña de reforestación y ante los responsables del medio ambiente, ecología y desarrollo rural del gobierno estatal, la gobernadora dijo que tan solo en ese lugar se van a sembrar 1.500 árboles y con ello mejorar el entorno ecológico tras las afectaciones del huracán Otis. La iniciativa social Regista y Adopta un Árbol pretende que las y los ciudadanos mediante una petición a la página web www.voluntarios.guerrero.gov se les otorguen plantas y árboles pequeños para que desde sus entornos urbanos puedan participar en la reforestación y así tener un guerrero verde. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.